Me gustas... ¡Sabor! Mira, mira, mira la marea Que tierra abraza Pulsa sobre la orilla Y cubre con su manga Escucha ese silencio Como ensordece Palma la luz del alba Al fileres que esclarece Papapinka, papapatinka Papapatinka, papapatinka Papapatinka, papapatinka Papatinka, papapatinka Papapatinka Rica, que rica Papapatinka 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 Rica, que rica Papapatinka Papapatinka Sabor Papapatinka 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 ¡Venga!